Crisca vive El dios de Elia, es el dios de los otros El dios de Elia, es el dios de los otros El profeta Dios oró y la lluvia se secó El profeta Dios oró y la lluvia se cayó Sí, porque Dios te contestó Sí, porque Dios te contestó El dios de Elia, es el dios de los otros Aleluya El dios de Elia, es el dios de los otros El dios de Elia, es el dios de los otros El profeta Dios oró y la lluvia se secó El profeta Dios oró y la lluvia se cayó Sí, porque Dios te contestó Sí, porque Dios te contestó El profeta Dios oró y el dios de los otros ¡Suscríbete al canal!